Porque ese es su deseo, así dijo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre la marcha de Iker Casillas a Loporto, luego de 25 años con el club de sus amores. Según el presidente madridista, hubiera gustado que Iker acabara su trayectoria en el Real Madrid, pero aseguró que entendía al jugador que firmó con el club portugués por dos temporadas. El presidente de Irán, Hazar Rohani, anunció para hoy un inusitado discurso televisado a todo el país, justo cuando se cumple el plazo establecido por el país asiático y el grupo de los 5 más 1 para culminar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Por su parte, el ministro de Exteriores Chinos indicó que en los últimos días de consulta se han logrado avances nuevos en los temas que aún impedían un entendimiento entre Irán y el resto del grupo. Síganos en Twitter, arroba CNNEE. Les informó Leticia Guevara, somos CNN en Español. Más adelante, entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hilario, cada domingo a las 10 de la mañana, por La Nota 95.7. Conoce de todo. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional, tu cita es con Deportes en La Nota. Durante una hora, disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea, a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats, y la co-conducción de Roberto Mateo, en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en La Nota, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por La Nota 95.7. Conoce de todo. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos, los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por La Nota 95.7. Conoce de todo. En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana, por La Nota 95.7. Conoce de todo. Escuchas La Nota 95.7 Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Lunes de encuestas, lunes de encuestas. En esto no tiene nombre. Bienvenidos por La Nota 95.7. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos. Igualmente saludamos a toda la audiencia que se conecta a través de Coral, Canal 39 y Canal 8 para los diferentes cables de nuestro país. Así es, señoras y señores. Hoy vamos a debatir las tres encuestas que hemos recibido del día de ayer hasta el día de hoy. La El Dinero Newslink, la Gallup Hoy y la que proporcionó ayer a través de las redes sociales el ministro de la presidencia José Ramón Peralta. Volvemos en breve. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Tips para encontrar un tesoro. Identificar uno que implique la menor cantidad de peligros. No aseguramos que exista. Buscar un mapa que te guíe a ese tesoro. Este podría ser falso y hacerte vagar por años siguiendo direcciones equivocadas. Vestirte con ropa de aventurero y salir tras el tesoro. Puedes terminar perdido en algún desierto o peor, esa ropa puede quedarte. Ahora, si quieres encontrar el más importante, participe en el tesoro del saber del lápiz de la suerte. Al presentar tu siremas comprando mil pesos en La Sirena, acumulas boletos electrónicos con los que podrás ganar 300 mil pesos en bonos, pago de la colegiatura del año hasta 400 mil pesos o un combo tecnológico completo. La Sirena, más de una emoción. Cuando se habla de vivir, oígame, es vivir de verdad. Tenerlo casi todo a un escalón de su apartamento. Un lobby de lujo totalmente amueblado y climatizado. Área para choferes, salón multiusos para diferentes actividades. Salón para gimnasio y un sistema de seguridad 24 horas. 937-4185 y 809-592-3011 Esto no tiene nombre. Una cosa son los desnacionalizados y otra cosa son los migrantes indocumentados. Este no es un tema ni para radicalizarlo, ni para irse a los extremos. Es simplemente una diferencia, un debate entre dos naciones. Nunca yo le escuché decir a él, dotar de documentos a su gente no fue una preocupación. Un embajador dominicano, eh, ataca el problema con datos, de manera precisa. Si el Estado Dominicano no acaba con el negocio que hay en la frontera, nada de esto va a servir de nada. ¿Qué vamos a recibir? Yo creo que sí, si no tenemos nada que ocultar. Es que hay un grupo que se va a poner cada vez más extremista. Porque lo suyo es, no que se resuelvan los problemas, sino que se mantengan las tensiones. Esto no tiene nombre. Hay dos tipos de personas. Ella. Hacer la foto, subirla a mi perfil y listo. Y él. Hacer un videíto del coro, editarlo, ponerle sus filtros y sus efectos y subirlo a todas mis redes sociales con el coro entero etiquetado. Ah, y esperar a que me comenten, para responderle a todo el mundo. Mueve tu mundo a la mayor velocidad con 4G LTE Orange. Ven y elige entre más de 25 modelos de equipos 4G LTE y dale velocidad a tu mundo. ¿Por qué navegar si puedes volar? Tu vida cambia con Orange. Aló, hablo con el señor Cristian Peralta. Le estamos llamando de Banca América para informarle que el crédito para comprar la casa que siempre soñó, con la verja blanca en el frente, el jardín para sembrar las orquídeas que tanto le gustan a su esposa, el patio trasero con espacio de barbecue, un área para que sus hijos Mariana y Arturo puedan jugar y un cuarto con las paredes rosas para la próxima bebé que quieren tener, ha sido aprobado. Cada persona es única y sus necesidades son diferentes. En Banca América lo sabemos y nos esforzamos para poder ofrecerte un servicio totalmente personal. Si quieres saber más, visita TotalmentePersonal.com Banca América, donde lo importante eres tú. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Banreservas, el banco de los dominicanos. Hoy como todos los días, hoy como todos los días, el tema del día. Y para analizar las encuestas, tenemos aquí a nuestros colaboradores, el señor Orlando Jorge, bienvenido. Gracias, gracias. Y también Julio Peña, que también nos acompaña con mucha frecuencia. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Chicos, lluvia de encuestas. ¿Qué fue lo que pasó? De repente, todas salieron. Yo creo que se está calentando el... Era tiempo, fue un buen tiempo. Sí, pues ya estamos a diez meses de las elecciones, entonces ya las principales firmas encuestadoras no tienen, como el caso de la Galus, no tienen acostumbrado a trimestral o cuatrimestralmente hacer una publicación del panorama nacional. Esta es la primera encuesta luego de la aprobación de la reforma. Sí, correcto. Yo creo que había salido una peña en Chóven. Había salido una peña en Chóven. Justo después. Justo después, no recuerdo. Pero está bien, el asunto es que cuando... ¿Y no es mejor medirlo como un poco más? Sí, yo creo que fue muy apresurada a ver que salió la peña en Chóven. Porque todavía, o sea, yo creo que fue después de la primera reunión de la Asamblea Nacional Revisora que salió. Pero no después de promulgada ni aprobada, es lo que está diciendo Miralba. No, exacto. Salió después de la primera reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Fue en ese periodo, digamos, intermedio que salió. Sí, entonces, cuando se va a publicar una encuesta, ya existe lo de la guerra de encuestas, que hay muchas firmas. Entonces, ayer el gobierno, a través de su ministro administrativo, José Ramón Peralta, en Twitter, se hizo eco de una. Entonces, hoy salió otra también, la de New Link, publicada por el periódico... El dinero. El dinero. Entonces, cuando salen estas encuestas, se espera que salgan más todavía. Y eso es lo que ha estado sucediendo. ¿Para cuál a ustedes les da mayor credibilidad? O sea, no, vamos a reformar la pregunta para que no se malinterprete. Mis amigos de New Link, de Gallup. ¿Cuál es, cuál se acerca, según ustedes, más a la realidad? En cuanto a números, yo considero, con todo el respeto que me merece, que quizás la que más se acerca a una medición más real de lo que está ocurriendo ahora mismo en el panorama político es la de New Link. Yo creo así. O sea, creo que ayer mi querido amigo José Ramón Peralta lanzó esos resultados. Se puso alante. Se puso alante. Porque lo que todavía la oposición no ha dicho, y eso hay que decírselo a ustedes, porque es que Danilo bajó. O sea, si uno ve lo que medía Danilo cuando ganó, cuando sus primeros meses, después de Barrick, el 27 de febrero, ochenta y tantos por ciento, que dos años después, dos años y medio después. Al tercer año, tercer año. Tercer año. Estén en un sesenta y pico por ciento. O sea, la oposición lo que tiene que levantar es esa bandera. Yo lo veo normal. Y lo bajó. Bajó. Y me parece que es propio del desgaste del poder, lo dije en un momento. Y de las fricciones de la reelección. También, claro. Y también de el reinventarse su manera de hacer gobierno. El hecho de estar en lo mismo y visita sorpresa. Y doy allí y salto un charquito acá. Escuela. La inauguración de la escuela. Y la campaña, que me parece, sigue siendo, para mí, un ejemplo de cómo se hace campaña gubernamental sin caer en la politiquería que ha hecho la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Pero eso se agota ante el electorado, ante la gente. Hay que reinventarse. Pierde impacto. Pierde impacto ante un Danilo también que habla poco con la gente, que habla poco de los temas más escabrosos. Ok. El otro día alguien recordaba, no se ha vuelto a reunir el Consejo de Gobierno. El gobierno en pleno no se ha vuelto a reunir. Creo que nada más se ha reunido tres veces, dos veces. Una cosa de esas. Entonces, yo creo que eso se refleja en los datos. La encuesta está midiendo. Por eso digo que quizás se acerque más a la realidad en la de New Link, que le da Danilo un 54% a Luis un 37%, que va de la mano con el impacto que tuvo, el haberle ganado Hipólito, el de haber sido una candidatura de consenso, el de haberse impuesto a toda una generación, etcétera, etcétera, y ante la caída de un PRD. Mi pregunta. Ay, cuando ella dice mi pregunta y se pone así coquetosa, prepárate para lo que viene. Parece un título de un libro. Acuérdate que estoy en serio. Oíste, míralo. Mi pregunta. Eso parece un título de un libro. Así, mi pregunta. Mi pregunta. Ante este escenario, sea cual sea, porque en la Galup también baja. Sí, claro. Danilo va a necesitar recomponer las fuerzas de León para sumarlas a su proyecto, porque Miguel Vargas se entregó. No, te voy a decir una cosa. Eso merece un análisis. Ok. Es penoso. Porque se está de que por caer la cuerda. Claro, esa es otra parte. Es penoso y preocupante. ¿Porcentaje menos? ¿Eh? Hay porcentaje menos. Menos. Si eso se cae. Claro. Es penoso y preocupante que después de casi 50 años de vida democrática de este país. 50, ¿no? Después de la caída de Trujillo. Por primera vez una encuesta no valore dentro del electorado al PRD, el partido fundacional de esta democracia. No figura. No aparece ni en cuenta. Y el porcentaje, no sé si ustedes vieron, el porcentaje que le da New Link a la intención de voto, que me llama la atención, el PRD me creció, tiene un 30%, el PRD se mantiene fuerte con un 48%, pero el PRD tiene un 6.2% y el partido reformista tiene más que el PRD. Más que el PRD. Pero hay un dato de Miralba, que es que si analizas las encuestas Gallup adentro, los datos que están adentro, creo que difiere un poco de ti en lo de las fuerzas de Leonel, porque dice que un 94% de los PLDistas votaría por Danilo. Lo que dice que el PLD en una mayoría, si los datos son reales, en una mayoría abrumadora está en torno a la candidatura de Danilo Medina. Yo creo, por experiencias que hemos visto, que Leonel se ha quedado, vamos a decir, momentáneamente solo. Y yo creo que ese dato está ahí adentro, lo dicen, 94% de los PLDistas votaría por Danilo Medina. O sea que eso es la lógica del poder. Eso es hoy la intención. Y era tan chiquito ese grupo. Exactamente. Otro es llegado el momento. No, pero el presidente del partido es fundamental, lo vimos en el caso del 2012 con el PRD. O sea que un 6% del PLDista no votaría. Pero no puede ser. Tan chiquita es esa franja ya. Ahí sí. Anda pa'l carajo. Pero yo creo también, yo creo que la encuesta, las dos encuestas tienen una realidad. Si hoy fueron las elecciones, Danilo gana, eso nadie lo discute. Pero lo que me llama la atención de la Gallup es ese, pareciera que Luis está estancado en esa encuesta. No, que estancado no, que bajó. Que bajó con relación a la anterior. Y el mismo Guillermo Moreno bajó con relación a la anterior. Sí, entonces que no se ha visto ninguna situación política para que Luis baje. O sea, lo más que él podía hacer, conservar lo que tenía o crecer. Entonces, eso es un dato... Que lo que la Newlyx sí refleja. Sí, claro, que llama la atención. Pero ustedes tienen que tener, ustedes que son PRMistas, tienen que tener presente algo. La medición anterior fue, que favoreció a Luis, fue la medición del momentum, del triunfo de Luis. Y eso, por supuesto, le da una altura. Si a eso usted no lo acompaña, y ahí es donde me parece que Luis y su equipo y el PRM deben seguir trabajando. Y eso, por supuesto, con acciones constantes y sonantes de impacto. No buscar el impacto por el impacto. Ya lo hemos dicho. O sea, después del discurso de Danilo, tenía que hablar ese mismo día. No esperara otro. Ese mismo día para que al otro día tuviera impacto. Y así otros temas que han estado sobre el tapete. Yo creo que la gente, no es que al final se eche para atrás con Luis, sino que siempre baja un poquito la marea. Baja un poquito porque lo medimos en el momento cumbre político para Luis. Ganador de la convención, ganador a Hipólito, al guapo de Gurabo, no sé qué, el copón bendito, el PRM. Estaba el furor, la euforia. Y después vuelven las pasiones y bajan un poquito. Si ese hombre no sigue demostrando, él y su equipo, que van a por más que enfrentan desde la oposición, porque son los únicos que se han quedado en la oposición. Si no muestran algo más que el momentum del triunfo, de verdad de una oposición frontal, con argumento firme, como lo hicieron, porque hay que decirlo. O sea, la actitud del PRM en la votación de la reforma a la constitución es para la historia, es importante, con argumento, se quedó ahí. Quizás eso, y aquí lo hablamos con el senador, con el diputado Arroyo, quizás eso no iba a otro lugar, pero al menos mantener ese tema como bandera de que sí, que vamos y que hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias y mantenerlo, también eso ayuda un poco a ir creando, porque en el fondo hay una gran desconfianza hacia la oposición y hay una gran desconfianza no hacia el PRM, sino a de dónde nace el PRM y quiénes acompañan a Luis. A veces se ha hablado y lo han publicado, bueno, Partido Revolucionario Moderno, moderno con fulano al lado que es más viejo que el otro, con fulano que apira a la alcaldía y es más viejo que el otro, y así, o sea, ¿dónde está la modernidad? Entonces, esas son cosas lastres que carga Luis, que debe ir soltando en el camino, y la única manera de soltarlo es asumiendo decisiones importantes, haciendo cosas importantes, por cierto, hay que felicitarlo, fue su cumpleaños ayer, ¿no? Sí, correcto, 48 años cumpleaños. ¿48 nada más? El día de ayer. Sí. Para que lo sepa. Los ha rodado ponchado. Sí, el único candidato que hemos tenido, nacido después de la Revolución de Abril. Sí. Luis Abinadero. Candidato moderno. Moderno, claro, como debe de ser. ¿Qué más? Vamos a dejar que la gente opinen de la encuesta. Antes de pasar a los oyentes. A estos muchachos me gusta hablar. Sí, pero quiero puntualizar algo de las encuestas. Son los políticos. No, 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 mira, quiero puntualizar algo de las encuestas. Después que te dieron el avión ya. Oye. Todavía no hemos hablado, todavía no hemos hablado. Todavía no hemos hablado. Pero explica bien, porque ahorita creen que es un avión del suyo. Bueno, Omega se acaba de comprar un avión, un helicóptero ruso, 124 mil dólares. ¿Tú no tienes 124 mil dólares? No, no, no. No compro ese tipo de aparatos. No. ¿Quién es Hopperbox? No sé. Hay que preguntarle a él. Mira, un dato importante de la encuesta es que, chocante, que la mayoría de la población entiende que la economía sigue muy mal. Sí. Su economía personal. La economía personal, la economía del país. Entonces, es algo muy chocante. ¿Y no te parece contradictorio que la gente vea que la economía personal, la economía del país, vaya mal y siga apostando por el mismo gobierno? Eso es lo que es un detalle chocante. Y los mismos problemas que se han estado reflejando en los últimos años con las encuestas, respecto al número uno, el tema de la inseguridad ciudadana, sigue puntuando bien alto. El tema del desempleo, el tema de la energía eléctrica y la inflación. O sea, son problemas que el presidente, lo que se puede ver es que el presidente Andrés Medina no ha logrado resolver, ni ha logrado, ni siquiera resuelve mitigar o reducir esas variables sociales y que se mantenga con un porcentaje tan alto como lo refleja esa encuesta galo en el día de hoy. Pero es el trabajo de propaganda del gobierno. Y los trabajos, lo chocante es que luego de haberse retirado o salido del mapa electoral. Y es el trabajo de antipropaganda que debería hacer la oposición. ¿Cómo acercar eso que la gente al final piensa que es real? Mi bolsillo está vacío, no me alcanza para comprar. ¿Cómo lo equipara la gestión de gobierno? Porque tal parece que yo tengo el bolsillo vacío y no sé qué por pepín. Y no es así. Entonces, ¿dónde está la labor? El gobierno hace su parte. No, yo te estoy dando esto y lo que acá autores y te doy tierra y salto el charquito y no sé qué. En otro orden, cuando el escenario político se ha estado definiendo en una polarización entre Luis y Danilo, vemos que queda alrededor de un 20% indeciso. Indeciso, no sabe o no responde en el aire. Que aunque no es, no lo considero mucho porque las encuestas dependen de la metodología que haga cada firma. Hay encuestas que estas personas que no responden o no saben, la descartan. Y entonces el porcentaje te da más certero porque la puntualización que tiene, la puntuación que tiene Danilo Medina de un 63% para redondearlo, es algo que ha estado fluyendo en las otras encuestas. Pero lo chocante es lo reducido que salió Luis Abinadera en esa encuesta. ¿En la de Galo? Sí, comparada con la de New Link, que se saca un 37%, casi relativamente el doble, un 100%. Entonces, es bueno guardar esta, esperar que salgan las otras, para hacer una especie de comparación, aunque las encuestas no se pueden comparar perfectamente porque tú puedes comparar... Son momentos diferentes. Correcto, tú tienes que comparar una encuesta levantada en la misma fecha, con la misma metodología para poderla comparar. Pero es una variable. Así que pudiéramos... Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué dice la gente de estas encuestas de hoy? Hay tres encuestas. La de José Ramón Peralta, no sabía que también tenía una firma encuestadora. Orlando dice que él entiende que es... Sigma 2. Sigma 2. No, no, yo creo que es la DIAPE. Sí, pero la DIAPE se contrata a una firma de Sigma 2. No, no, bueno, espérate. La DIAPE, que para que los oyentes entiendan, es la dirección de... Análisis y programación estratégica. Y planificación estratégica. Y planificación estratégica que dirige nuestro querido amigo... Ramón Tejada Holguín. Ramón Tejada Holguín. Ellos subcontratan a otra empresa para hacer el levantamiento de la información. Pero la tabulación, el análisis y todo lo hace DIAPE. No conozco la estructura que ellos tienen. Yo te estoy diciendo que ellos no van a dejar la mano manipular. Pero he hecho que... Manipular la data a otro. No, 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 no. No, pero tú sabes que Sigma 2 la trajo Danilo, el país, en el año 2000. Y la firma se... O sea, él es que la ha usado siempre para... Yo pensé que era Asisa. Mira. No, 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 mira. Y lo segundo es... ¿A quién la trajo? No, Asisa. ¿A quién la trajo? ¿Sabes quién la trajo? ¿Sabes quién la trajo? El PRD. La primera vez que trabajó. No la trajo nadie porque ellos son locales, pero comenzó trabajando con Peña Gómez. Ah, ya. Y en el PLD la buscó Carlos Dore. Sí, Carlos Dore. Entonces, el tema es que es muy chocante que ellos hayan levantado en tan poco día dos encuestas, yo mismo. O sea, regularmente, casi seguro que fueron todas empresas subcontratadas para hacer diferentes Elijo que era ando encuestas. Elijo que era ando. Lo lamentable es, y lo lamentable no, o lo poco serio que yo pudiera llamarle, es que no digan el nombre de la firma. Claro. ¿Me entiendes? Pues nada, vamos a ver qué opina la gente. Lo que ha dicho José Ramón Peralta, su encuesta, le dan a Danilo un setenta y tanto, ¿no? Setenta y dos, creo que fue. Setenta y dos. Gallup le da un sesenta y dos punto seis versus a un Luis Abinader diecisiete punto cuatro por ciento, y Newling Research le da un cincuenta y cuatro por ciento a Danilo, un treinta y cinco. Treinta y siete. Un treinta y siete a Luis Abinader. ¿Usted qué opina? Se acercan a la realidad. ¿Cuál le gusta más de las tres? Llámenos al ocho cero nueve cinco cuatro uno cero noventa y cinco siete y uno ocho cero nueve doscientos cero noventa y cinco siete desde cualquier punto del país sin cargo. Vamos, su encuesta aquí, su encuesta aquí. Voten, magistrado, voten. Su encuesta aquí. Honorables. Honorables. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios. Ocho cero nueve cinco cuatro uno cero nueve cinco siete. Y desde el interior sin cargos, uno ocho cero nueve doscientos cero nueve cinco siete. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el ocho cero nueve cinco cuatro uno cero nueve cinco siete. Y desde el interior sin cargos, uno ocho cero nueve doscientos cero nueve cinco siete. Esta es la nota conoce de todo. Una veinticinco minutos de la tarde. En esto no tiene nombre. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ay, ¿qué hice? Una veinticinco minutos. Está precisamente hablando de eso. Ajá. Llámenos. Buenas tardes. Bienvenido a la radio. Sí, buenas. Buenas. Buenas, cuente usted. En la cuenta oficial y retuiteado. Lo borré. Ahí ya. Sí, ahí ya. Galván. Manuel de Villamella. Adelante, Manuel. Ahí está tu respuesta. Yo, yo, yo pienso que la mejor encuesta es la que favorece a Danilo Medina. Ajá. Porque. Pero hasta la favorecen. Porque el PRM es más de lo mismo y no es nada de moderno. Porque eso es lo mismo de siempre. La gente más vida del planeta. Los que lucharon contra la revolución de aquel tiempo. Perdóneme, señor. Entonces, no hay nada de moderno porque es más de lo mismo. Déjelo ahí. Alo, buenas tardes. Las encuestas de hoy lunes. Buenas. ¿Con cuál usted se queda? Oh. Con Luis Abenader. Porque si el pueblo es consciente, tiene que votar por Luis Abenader. Porque con estos robos que han hecho estos peleadistas que votan por Luis Abenader. Habla Francisco Castillo. Ajá. Alo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Bienvenido a la radio. Cuéntenos. Gracias. Bueno, según lo que veo y he leído la que va con Danilo Medina. Y creo que a Luis le ha afectado, aunque es un candidato nuevo y fresco, algunas declaraciones, algunos apoyos, incluso situaciones que han estado pasando hasta con los grupos LGTB que él salió declarando apoyo. Ya. Alo, buenas tardes. Alo. Sí, cuente usted. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente. Alto y claro. ¿De dónde usted llama? Desde la San Martín, la zona de los motores de arranque alternadores, la zona industrial de cuando uno puede resolver un problema de un vehículo más no político. Alo, buenas tardes. Sí, buenas. Además, Danilo Medina, este es el que va a venir a ver, que es el guay. Alo, buenas tardes. Hablamos de las encuestas publicadas hoy. ¿Cuál le crea más confianza? ¿Cuál le crea más confianza? ¿Cuál se acerca más a su numerito? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El día de las elecciones te le vamos a dar el voto de castigo. Esa es la verdadera encuesta. Ya. Alo, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la radio. ¿Aló? Sí, buenas. Oh, cabada. Cuente usted. Ahí no hay que permitir. Usted sabe que a Danilo no hay quien lo quite del poder, porque el PRD es lo mismo de lo mismo siempre. Ya. Alo, buenas tardes. Buenas. Sí. Alo, buenas tardes. Hay quien esperaba. Sí. Hay quien esperaba. Ya. ¿Y usted qué dice de las encuestas de hoy? ¿Le satisfacen las encuestas de hoy? ¿Se acercan a la realidad? Oigan, me escucha, me escucha. Perfectamente. ¿Pero yo no estoy en el aire? Sí, claro. Claro que sí. Oigan, mire, yo... Escúcheme, oiga, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las encuestas, porque todavía no se sabe. Ya. Todavía no se sabe. Pero en este país pasan tantas cosas raras de un momento a otro que uno no sabe en qué creer. Es verdad, déjelo ahí. Alo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la radio. Alo, buenas. ¿Me oyes? Buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí. ¿Sabes una cosa? ¿Ah? Que en vez de Leónel, solamente tenemos a Danilo, ¿y qué tú quieres que uno haga? Danilo, por supuesto. Ya, está bien. Alo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la radio. Bien. Sí. Yo considero realmente que la verdadera encuesta se va a hacer el 16 o el segundo mes. El 15 de mayo. El segundo domingo de mayo. Sí. Y además, te puedo decir una cosa. Que si ustedes son médicos y yo soy su paciente y ustedes no pueden entrar donde están los equipos que me puedan atender, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Verdad que me voy a morir? ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, buenas. ¿Y usted qué dice? Dímelo, compadre, Miguel de la zona colonial. Qué bien, Miguel. ¿Cómo va todo? Mire, yo no estoy de acuerdo con el porcentaje de las encuestas. No. Hay que ser objetivos y hay que decir que si Danilo está por encima de Luis. Yo no sé si con tanto margen. Claro. Porque cada uno hace su propia encuesta y va taranteando al pueblo cuando se monta en un carro público, pregunta en el supermercado. Y lo que uno puede palpar es que no es tanta la diferencia, cabada. Sí. Además, hay que recordar que eso es un momento. Cuando Danilo sea candidato, tiene que explicarle muchas cosas a este país. Ahí. ¿Y tú quieres que alguien se lo pregunte? Claro, ese es el deber de la oposición y de usted, de los medios. Porque después de 12 años, ¿cuál es el discurso? ¿Qué le va a ofrecer? ¿Qué le va a vender Danilo a esta sociedad? Si todo, toda la inseguridad, cabada. Los contratos, que son del PLD. Está bien que no sean de Danilo directamente. Pero aquí hay muchos contratos y muchas cosas que explicar. Porque se ha querido vender como que Danilo, como que se separa Leonel y Danilo, pero como que no son del mismo partido, que uno viene de un partido y otro de otro. Es el mismo PLD que está ahí. Y los mismos funcionarios. Y los mismos funcionarios. El 90% del tren gubernamental es de los mismos funcionarios, cabada. Y no ha resuelto nada. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ellos nos van a traer? Cuatro años más para ver si van a resolver de nuevo lo que no han podido resolver en 12 años corridos de gobierno. Entonces, hay que ver, hay que ver si es propaganda o es la realidad que está reflejando ese encuentro en este momento. Déjenlo ahí. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Ah, no, pero hay una fiesta. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De San Juan de la Maguama, José Andrés Rosado de Abla. Cuéntenos, allá en San Juan, ¿cómo va todo? Oh, todo bien. Esa es la tierra en Amilo. De Amigo Medina cuatro años más. Ya. Perfecto. Sí, ya, ya te oí alto y claro. Aló, buenas tardes. Aló. Sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De Jimaní, le hablan. Cuéntenos, allá en Jimaní, ¿cómo va todo? De Jimaní, le hablan. Cuéntenos, allá en Jimaní, ¿cómo va todo? Estamos bien. Mirando la situación. ¿Cómo que cuatro años más de Amilo? Bueno, un hombre que se ha comido el país, no hay comida, no hay nada, lo que hay es escuela, pero ¿y qué nosotros vamos a hacer? Ya los trabajos en la escuela se han terminado. Ahí está su opinión desde Jimaní. Desde Jimaní. ¿Y usted qué dice? Buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes, bienvenido a la radio. Aló, buenas. Buenas, ¿cuál está usted, espada? Más bien que un loco, cuente usted. Ah, bueno, yo lo que tengo que decirle es que Danilo, esa es la realidad, porque Luis Abinadel, yo no sé qué de moderno tiene, ese no va para ningún lado, Danilo, presidente. Dos últimas llamadas, buenas tardes. Bueno, realmente con Danilo, porque es que la oposición no nos ha brindado a nosotros una opción a los dominicanos, y mientras tanto eso no pase, el PLD seguirá ahí en el gobierno. La oposición que se ponga en la oposición, que se ponga en la oposición, y que realmente sirva de oposición, porque están subiendo muchas cosas en este gobierno, que nadie dice nada. Ya, ok, gracias, buenas tardes. Sí, bueno. Sí, diga usted. Yo quiero participar. Dale, ya usted está en el aire. Sí. Sí. Dale, ya usted está en el aire. Sí. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Tiene que bajar un poco su televisor y escucharnos a través del teléfono. Está bien. ¿Desde dónde usted nos llama? Sí, está bien. Sí. ¿De dónde nos llama? De mi vivienda. Adelante. Cuente usted. Bueno, lo que quieran, lo que quieren, lo que quieren es la elección. Sí. Que se preparen, porque le arraiguen la cabeza a todo y tú. Ahí. ¡Ey, aló, buenas tardes! Así es, radical. ¡Ey, violento! ¡Ey, buenas tardes! ¡Uh! ¡Ey, buenas tardes! ¡Aló! 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 ¡Escúseme de nuevo! ¡Aló, buenas tardes! ¿Cómo así? ¡Buenas tardes! Bienvenido a la radio, buenas. Sí, cabrala, ¿cómo está? Más bien que un loco, cuente usted. ¡Ey, los locos están excelentemente bien! ¿Usted nunca ha escuchado un loco que dice que esto está mal? Nunca, la vida no grita, no, nada. ¿Nada? Un placer saludarle a todos en el panel. Muchas gracias. Vi las encuestas, siempre te sigo por Facebook también, cabrala, siempre le doy todo tu comentario. Gracias, hoy subí, quiero aclarar que subí la de New Link porque no había llegado a mi casa el periódico hoy. Ok. No lo recibo en mi casa, no me suscriben al periódico hoy. ¡Aló, buenas tardes! ¿Aló? Sí. Sí, quería opinar sobre la encuesta, vi que el presidente está en un 60% en una de las encuestas. Sí. Y que ella también está tirada en la calle porque vi abrazando niños, tiene un niño cargado en primera plana, ya eso es síntoma que sí va para la calle. Ahora, lo que pasa es que no es contrario, cabrala. Tú sabes lo que hizo Miguel, una negociación acabando con el PRD. Y si había una segunda opción en el país, para nosotros elegir, sería Luis Abinadel con el PRD y ya no es opción ahora. Tampoco no hay una alianza entre los otros partidos y chiquitos también para ir en contra del PRD, en contra de ese núcleo que no puede nadie porque lo tienen todo agarrado. Sí. Desde la justicia hasta el patio, desde nuestra casa. Sí. Que pasa en un local. Gracias, muy amable. Última llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, San Juan de la Maguana, Américo Bautista, la di los cuatro años más y a ver que afrente los problemas cuando sea su gobierno. Porque no afrente a la di, lo que entre nadie es para abajo que va. Américo Bautista, San Juan de la Maguana. Bien, bien, de San Juan de la Maguana. Yo creo que hay cosas importantes que decir. Nos queda por delante una reunión del Comité Central del Partido, que es este domingo. Y el Comité Político el sábado. El sábado y el domingo el Comité Central, que debe valorar la propuesta que entregó el PRD, que ya la había dado por un hecho. Y también el acuerdo firmado entre Leónel y Danilo tiene que refrendarlo. Y lo otro es el acuerdo porque ya se ha hablado de que la otra parte de la reforma a la Constitución, que era la que proponía Leónel con tres artículos para blindar la Constitución ante eventuales futuras reformas, eso ha quedado en ascuas. Pero, ¿tú te acuerdas que en el discurso del presidente él dijo que nuestra Constitución es fuerte? Claro. Contrario a lo que dice Leónel, que es frágil. Frágil. ¿Qué significa eso? Que depende de cómo se mire. Pero son contradicciones que tienen que arreglar en el camino porque eso puede pesar de cara a la candidatura y las elecciones del 16. Y hay senadores, como Tom Miguelán, que dicen que esa reforma va a ser después de las elecciones. Claro. Hay pitirre, hay pitirre. Hay pitirre grande porque hay quien dice que van a complacer a Leónel después de las elecciones porque ahora le van a decir que no, que este es un proceso, que hay que concentrarse en la campaña, que no podemos crear ruido, que no sé qué, que la fuerza. Claro, que espérate porque no vamos a poder complacer, porque oye lo siguiente, lo que va a venir, el panorama es que no va lo del PRD. Y si va, va muy mínimo. Es que Danilo no tiene cómo, cómo garantizarle a Miguel Barca lo que le pidieron. Y eso se sabe ya, porque desde la cuenta del PRD, y lo digo porque lo vi públicamente, están retuiteando las encuestas en donde Danilo, obviamente. Bueno, el problema es que el PRD, ya el PRD es un comité de base. Sí, el PRD es la cuenta oficial del PRD. Bueno, pero... Es que el PRD ya es un comité de base. Pero ahí está el asunto, cabrón. Miguel quiere que le den lo que él no vale. Claro. Entonces, ahora mismo, ¿qué vale Miguel? La casilla número uno. O lo que él representa. Pero tú vas a poner un ejemplo. Ayer, en Santo Domingo Norte, un grupo de PRDistas hizo una asamblea pidiendo una convención interna para que no le den la candidatura a Francisco Fernández, que es del PRD. Sí. O sea, ahí hay tres candidatos del PRD que están locos porque no lo dejé competir. Pero lo que te quiero decir, si el PRD no entra en la alianza con el PLD, someter una reforma a la Constitución ahora, y eso está fríamente calculado, pues a Danilo no le conviene hacer la reforma ahora. Claro. Le conviene hacerla después, para de Ñapa, con otro movimiento popular. Colar una nueva relexión. Ah, eso lo dijiste tú. ¿Eh? 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 Bueno, eso lo han dicho muchas personas. Hacerlo ahora, sin el apoyo del PRD, es frustrar la reforma. Claro. Entonces, él va a convencer a Leonel, es decir, presidente, no hay condiciones, no vamos a poder complacer al PRD, lo vamos a tener de frente en el Congreso, más el PRM, no tenemos mayoría para pasar la reforma, no tengo más dinero para comprar a más nadie, ya lo gasté en esta colada. Entonces, vamos a hacerlo después de las elecciones, con los legisladores nosotros. Ya cuando tengamos una mayoría cómoda para nosotros, una cosa es el 17 y el 18, y ahí es donde se va a poner el pan de piquito y la caña a tres trozos. Leonel está sitiado por todos lados, eso no se lo despinta ni el médico chino, para que usted sepa que eso no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Yanna, ¿le servimos un poco más? Sí. Imagínense el olor de una rica paella hecha a la orilla de la playa. Esto y otras cosas más hacen que mi vida esté en Playa Nueva Romana. Acércate y forma parte del proyecto residencial turístico de mayor crecimiento en República Dominicana. Te lo recomiendo yo, Yadna Tavares. Haz tú también que tu vida esté en el residencial Playa Nueva Romana. Llámanos para una visita asistida al teléfono 809-623-0869 o entra a nuestra web playanuevarromana.com. Financiamientos directos disponibles. En United Capital Puesto de Bolsa le ayudamos a definir estrategias que maximicen sus beneficios, poniendo a su disposición un equipo de asesores expertos y atractivas opciones de inversión. Contáctenos al 809-807-2000 y descubra por qué somos el puesto de bolsa líder en transacciones en el mercado bursátil dominicano. Síganos en nuestras redes sociales United Capital DR. United Capital, invertimos en tu confianza. Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Esto no tiene nombre. Que esta aplicación de la ley se le ha dejado de manera medalaganaria a la Junta Central Electoral y ella no ha hecho nada posible. La Junta Central desconoce prácticamente la ley 169 y lo único que está aplicando es la sentencia 168. La propia ley establece cuáles son los requerimientos. Yo no quiero hacerle abogado del diablo, pero evidentemente que hay que ver por qué se está haciendo un nuevo libro de registro. Porque si partimos de la premisa de que ese primer registro estaba viciado por una situación de ilegalidad, pero en muchos casos donde había falsificación de documentos o declaraciones falseadas, entonces sí hay que producir un nuevo registro. Esto no tiene nombre. La CDEEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las tres sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, Hacia la solución definitiva. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Luego de un largo día de trabajo, papá merece llegar a casa y disfrutar de todo el confort y eficiencia que brindan los equipos de aire acondicionado Brian. Sorprende a tu ser querido con uno de nuestros equipos inverter mini split de 9, 12, 18 o 24.000 BTU con la calidad y respaldo que solo Brian te puede ofrecer. Para mayor información, comunícate con los profesionales al 809-636-7000, 809-636-7000, o visita su página web www.refrimatelco.com. También a través de sus redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Refrimatelco, clima extraordinario, empresa extraordinaria. Ahorra un 36% en todas las frutas y vegetales. Los martes de mercado. En Yumba. Lo máximo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana. Con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. El clúster turístico de Santo Domingo junto al Consejo Nacional de Competitividad presentaron al sector los resultados de las cuatro consultorías realizadas bajo el proyecto Mejora de la Competitividad de la Cadena Productiva de Valor del Turismo en Santo Domingo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo con fondos de competitividad. Freddy Ginebra, coordinador general del clúster, dijo sentirse satisfecho con los resultados del proyecto cuyos objetivos son incrementar el nivel de empleo para la cadena de valor de turismo del Gran Santo Domingo y mejorar el posicionamiento del destino turístico de Santo Domingo. Agradeció al Consejo Nacional de Competitividad y al Banco Interamericano de Desarrollo el apoyo recibido para que esto sea una realidad representando un significativo aporte al desarrollo de la ciudad. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro. Dame la buena. Dame la buena. ¡Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido! Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas. ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces, llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana. Destapa con orgullo. Aprovecha y vete con tu familia a uno de los más espectaculares resorts del país. Tú y tu familia se lo merecen. Punta Cana, Bávaro, Juan Dolio, Vaya Ibe, Puerto Plata, Samana, en fin. La lista es inmensa. Cualquier destino que elijas en Emily Tours te van a coordinar las mejores vacaciones. Hay que viajar y hay que hacerlo con Emily Tours. Están en Villa Olga, Santiago y en Santo Domingo. Síguelos hoy en Instagram y Facebook como Emily Tours. ¡Guau! Si este verano andas apurado, acalorado y sientes deseos de algo delicioso y natural, disfruta el refrescante poder de un smoothie Joggen. La otra forma de ser bueno contigo. Hecho con 100% yogur, frutas naturales y jugo. Así de simple, así de bueno. Joggen Fruz. Sé bueno contigo. Puedes llevarte nuestro delicioso smoothie en uno de nuestros jars coleccionables por solo 50 pesos adicionales. Válido hasta agotar existencia. En Parval Puesto de Bolsa, tu capital más nuestra experiencia es igual a mayores ganancias. Por eso, somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país. Invierte con los primeros. Invierte a través de Parval Puesto de Bolsa. Porque la experiencia nos improvisa. Visítanos en parval.com.do y comienza hoy a construir tu futuro. Esto no tiene nombre. Ana María, yo estuve en Panamá. En la cumbre de las Américas. Todavía estaba el proceso de regularización andando, todo lo que sabemos. Y mira que insistimos en hablar con el presidente Martelí. Fue imposible. Yo creo que Danilo Medina debió haber ido a Bruselas. Haberle dado la cara al mundo y haber hablado de esta realidad. Y haberse visto con Martelí allí. Y haber acabado. Creo que fue un error de Roberto Rosario, el presidente de la Junta. Es decir, vaya mañana y entra a internet que no está preparado, sabiendo que todo puede haber. Ahora, revisar expediente por expediente. Vamos a incurrir dentro de 20 años el mismo error que hoy estamos tratando de subsanar por un reconocimiento de un acta. Esto no tiene nombre. El gobierno dominicano, a través de la Fundación Reservas del País y Visión Fund, respaldan financieramente a los pequeñitos emprendedores. Así lo cuenta el joven emprendedor Juan Custodio. Yo en Bávaro, empecé grabando plata. Hoy realizamos nuestro sueño. Y mi restaurante se llama Coco Gourmet Restaurante. Venimos de abajo a través de muchos sacrificios. Y el negocio cada día va creciendo más. Y todo eso, muchas gracias a Visión Fund. Porque confió en nosotros y nos dio la oportunidad, a mí y a mi hermano, de que hoy nosotros estemos trabajando como empresa. Facilitar fondos a las ONGs con programas de crédito es otra novedosa política del gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué navegar si puedes volar? Ven a Orange y elige entre más de 25 modelos de equipos 4G LTE. Y dale velocidad a tu mundo. 4G LTE de Orange. Mueve tu mundo a la mayor velocidad. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El ex nuncio de República Dominicana, Joseph Weselowski, habría faltado a la primera audiencia del juicio por pederastia en República Dominicana y Roma porque está bajo los efectos del alcohol y de fármacos, según el diario italiano Corriere della Sera. El diario publicó este domingo el informe que afirma no pudo confirmar. Sostiene que Weselowski usaría la mezcla sin la intención de suicidio. El fiscal Jean Piero Milano entregó al presidente de la Oficina Judicial del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, el certificado de hospitalización del exprelado polaco, como constancia de que no pudo asistir al juicio en el que se le acusó de cinco delitos por pederastia. El juicio fue aplazado sin fecha. Estos dos delitos están regulados por la reforma penal del Papa Francisco en el 2013 por haberse cometido hasta septiembre del 2014. Más severa pero sin facultad retroactiva por lo que los otros se basarán en la legislación antigua. ¿Qué opina el país? ¿Habrá justicia en el caso Weselowski? ¿Será condenado o se va a evadir por los siglos de los siglos? Bueno, no, yo creo que va a haber justicia. A los primeros que les interesa que haya un caso ejemplarizante es al propio Vaticano. Eso va. Ahora, yo lo que me pregunto algo. La prisión domiciliaria que tiene Weselowski, ¿hasta dónde llega? Ahora, porque él está precisamente en un lugar, creo que en la habitación cinco de un lugar dentro de la propia ciudad vaticana, porque es donde tiene que estar para cumplir la prisión domiciliaria. Pero ¿hasta dónde llegan sus límites de...? Tú lo dices porque tiene acceso a alcohol y a fármacos. Exacto, o sea, de hecho, en una ocasión, ustedes recordarán que se publicó en la prensa que se había visto caminando Weselowski. El que lo tuiteó fue el obispo Víctor Masalles. Sí, 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 Masalles. Víctor Masalles, que lo tuiteó que lo había visto caminando por las calles del Vaticano. Después de eso, ya parece que lo llamaron a capítulo y estaba allí. Pero, perfecto, puede caminar, no puede caminar, tiene acceso a alcohol, no tiene acceso a alcohol. ¿Quién le dosifica sus medicamentos, por ejemplo, para evitar un suicidio? Porque todo tiene que estar, él está bajo un proceso judicial y está preso, aunque sea con prisión domiciliaria. Yo creo que esas son explicaciones que de alguna manera el Vaticano tiene que dar, porque si se confirma de verdad que estaba bajo los efectos del alcohol, eso dice mucho. Yo puedo entender a Weselowski que puede estar en un proceso de depresión muy fuerte, aun con todo lo bandido que sea. Sí, claro. Porque todo eso que ha hecho, de tener fotos con los pipis de los niños y eso, es un bandidaje. Ok, pero de ahí a caer a la realidad, decir, coño, ya yo no soy obispo, no soy nuncio, me quitaron todo a mi... El oficio sacerdotal. Exacto, mi investidura sacerdotal, yo soy un civil como cualquier otro y me va a caer todos los palitos. Eso, además con la edad que tiene, etc., eso derrumba a cualquiera, sea el pecado y el delito cometido de cualquier naturaleza. Yo no me imagino en el grado de... ¿cómo se llama? Depresión. Depresión que debe tener Weselowski, pero hasta dónde se le ha permitido ciertas cosas de corroborarse esto del Corriere de la Acera, de que estaban los efectos del alcohol. Mira, Roberto, eso es muy válida tu observación, pero hay otro detalle que, desde el punto de vista de las víctimas, que me ha llamado la atención. Una cosa es que el Estado Dominicano, la Procuraduría, haya interpuesto cualquier acción, denuncia allá para que se sancione el crimen, porque es un crimen lo que ha cometido Weselowski. Pero otra es, en los Estados Unidos, por citar un caso, las diferentes iglesias de allá, cuando se han cometido abusos de este tipo, la iglesia ha indemnizado a las víctimas. En este proceso, con sumas millonarias en dólares, en este proceso, aunque cuando sucede un acto de esa naturaleza, no hay forma de reparar el daño, pero no he visto nada que se hable con respecto de indemnización a las víctimas locales aquí en el país. Yo me imagino que todavía habrá que esperar, en el caso de las víctimas, yo no sé si ellos... Bueno, ya sabemos que República Dominicana no está presente en la sala, ni está... Quien acusa a Weselowski es el propio Vaticano, o sea, no es... Y por supuesto, es a partir de una investigación que se hace con información que suministra la propia iglesia católica dominicana. Ha habido un debate que si al Papa le llegó el informe primero por el Cardenal, o fue el resultado de lo que publicó Nuria Piera, pero eso es un debate que no viene al caso. Yo creo que Nuria hizo un excelente, una excelente denuncia importante a tiempo sobre todas las barbaridades que cometía. Hay un diácono, si mal no recuerdo qué diácono, que está preso en San Pedro de Macorís. Yo creo que en Higüeyes, un diácono, que era el que le buscaba a los muchachitos. Y ese es una figura clave, y por ahí sabremos cuáles son las víctimas. Pero, por ejemplo, porque es un caso todavía que está un poquito estereo en cuanto a las víctimas, etc. Pero está el caso de Juncalito, con el padre Gil, el polaco, que esos sí están los nombres y apellidos. Y lo que se está hablando de indemnización por lo que él hizo con esos muchachos, es una cosa pírrica. O sea, cifras muy, y como tú decías, nada repara el daño hecho a esos menores que todavía están en una crisis existencial. Sí, un trauma. Sí, trauma psicológico, porque imagen un pueblo que todos se conocen, casi todos son familia, y todo el mundo sabe quién abusó del otro. ¿Quién abusó? O sea, señalados. No iban a la escuela ni nada los niños, porque en el caso de los de Hueselovsky eran niños de la calle, en el malecón, los limpiabotas, bueno, etc. Niños iguales, por supuesto, pero en otro entorno, quiero decir. Ahora, creo que el Vaticano tiene que responder algunas cosas con este caso, ese acceso al alcohol, de ser cierto lo de Hueselovsky, a las pastillas, a tomarse cualquiera, o sea, hasta dónde están los límites, y ponerle nueva fecha al juicio y que vayan, y que vaya Hueselovsky. Se cree que independientemente de que se reanude la audiencia y se ponga la fecha, no es obligatorio que él vaya a la sala. Que hay un detalle, Roberto, la fiscal titular del Distrito Nacional, Jenny Bernice Reynoso, antes de la audiencia, había vaticinado eso. Sí. Que el juicio no se iba a conocer, se iba a aplazar. El argumento que ella esgrimió fue que él iba a parecer como que estaba enfermo. Sí. Entonces, eso es un detalle que me llamó la atención, y después que se suspendió por el tema de que estaba ebrio. Bueno, buena fiscal y también buena, ¿cómo se llama?, adivinadora. Bueno, no sé, a lo mejor ella tenía alguna información, o sea, podía tener alguna información de allá, de algo. También esas son técnicas que utilizan para dilatar el proceso. Claro, para dilatar el proceso. Yo sabía que de alguna manera lo iban a dilatar, de alguna forma. Nunca pensé que fuera de esta manera, y parece real, porque el hombre está ingresado, está en cuidado intensivo. Eso sí, no es mentira, no es que está en la casa, ni nada de eso. Yo pensé que lo iban a dilatar con otro argumento, y siempre pensé que él no iba a ir, porque la iglesia, independientemente de todo, más que independientemente de la sanción que se merece Wieselowski, ya como hombre común, le interesa crear un precedente para la iglesia, para los que están dentro del clero. La imagen. Porque la costumbre había siempre hacerse de la vista gorda. No solo eso, mira, que en el 2013, el Papa Francisco sometió un motu propio, donde él modificó, o sea, el motu propio declara que los sacerdotes que cometan la pederastia ya están considerados como un delito criminal. Entonces, por ejemplo, en el caso Wieselowski, él pasó por un tribunal eclesiático de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que le retiró su investidura sacerdotal. Ahora, él pudo ser pasible de excomunión también en la iglesia católica. Como ahora está en un tribunal penal, estaba aquí buscando y dice que el motu propio declara que él es pasible de 12 años de prisión. Hasta 12 años. Entre 6 y 12 años. 12 años, exacto. 6 y 12 años de prisión en una cárcel. Sí. Que de cumplirse, tendría que cumplirse, porque el Estado Vaticano no tiene cárcel. Recordemos que el primer caso... El que está en la jurisdicción olinaria, en la jurisdicción penal. El primer caso que se da, que hay una persona del Vaticano, al menos en esta época contemporánea, que va a un tribunal, la primera vez que conocimos que sesionó este tribunal, fue con el ayudante del Papa, lo recordarán, en aquello... ¿Cómo se llamaba? La información que él pasó, de Ratzinger, que está preso, estuvo preso el... El mayordomo, ¿no era? El mayordomo, pero era un ayudante. Exactamente, sí. Exacto. Que lo llevaron y él cumplió la condena, creo que al final fueron 3 años o una cosa, ahí en una... Estaba recluido. ...una habitación pequeña ahí, porque no tiene celda. En el caso de Weselowski, de encontrarlo culpable y de recibir la pena de 6 a 12 años, tendrá que cumplirlo en un país que yo imagino, por la procedencia de Weselowski, que sea... Polonia. ...en Polonia. No donde cometió el delito, porque ahí... Volveríamos a un debate, porque el delito, o los delitos que se le imputan, los cometió tanto en Italia, como en República Dominicana. Puede ser el mismo Roma, ya que lo puede... Sí, pero... Pero sería en una cárcel... En una cárcel ordinaria. Ordinaria, normal. Sí, claro. Pero yo creo que en su caso, por ser polaco, de origen polaco, lo cumpliría en una cárcel polaca, como el padre Alberto Gil, que lo está cumpliendo en una cárcel. Polaca. Pero nada, yo tengo fe en que se hará justicia con el caso de Weselowski, más temprano que tarde, que eso no va a quedar en la nada, porque los principales interesados en que se haga justicia es el propio Vaticano. Es el propio Vaticano. Lamento que el Papa, siempre en el viaje de regreso a Roma, con él viaja la prensa acreditada en el Vaticano, en el mismo avión, quiero decir, creo, no sé si ha trascendido hasta ahora, pero hasta ahora no he escuchado que haya hablado con la prensa. Y si habló, hasta donde tengo entendido, no le preguntaron por el caso. En otro momento, le han preguntado por otro tema. Ahí fue donde hizo referencia al tema de los gays. En un momento, fue en ese viaje cuando regresaba, por ejemplo, de Río, de Brasil, a Roma. En este caso, no he escuchado que ha hablado con la prensa en uno de estos vuelos, pero ojalá, ojalá hagan referencia y el caso se mantenga vivo y constante en los medios y, por supuesto, en la justicia vaticana. Era la noticia que sí tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ban Reservas te llama a gustar la temporada la emoción del baloncesto vívela en cada juego. Apoya a tu equipo, disfruta como quieras junto a toda tu familia que nadie se quede afuera. Disfruta la temporada más emocionante asistiendo junto a toda tu familia a los juegos de la LNB, la verdadera liga profesional de baloncesto. Ban Reservas, banco oficial de la LNB, Ban Reservas. El gobierno dominicano a través de la Fundación Reservas del País y Visión Fund respaldan financieramente a los pequeñitos emprendedores. Así lo cuenta el joven emprendedor Juan Custodio. Yo en Bávaro empecé grabando plata. Hoy realizamos nuestro sueño y mi restaurante se llama Coco Bulmés Restaurante. Venimos de abajo a través de muchos sacrificios y el negocio cada día va creciendo más. Y todo eso muchas gracias a Visión Fund porque confió en nosotros y nos dio la oportunidad a mí y a mi hermano de que hoy nosotros estemos trabajando como empresa. Facilitar fondos a las ONGs con programas de crédito es otra novedosa política del gobierno de Danilo Medina. Gracias por utilizar el radar de tesoros para ubicar el tesoro perdido de Tutankamón búsquelo en internet ya ha sido encontrado para ubicar el tesoro perdido del Atlantis si supiera dónde está no estaría perdido y para ubicar el tesoro del saber encuéntrelo con el lápiz de la suerte. El mejor de todos los tesoros está a tu alcance gana con el tesoro del saber del lápiz de la suerte al presentar tu siremas comprando mil pesos en la sirena acumulas boletos electrónicos con los que podrás ganar 300 mil pesos en bonos pago de la colegiatura del año hasta 400 mil pesos o un combo tecnológico completo. La sirena más de una emoción La felicidad radica ante todo en la salud. El Hospital General de la Plaza de la Salud te brinda un servicio médico con altos estándares de excelencia. Consta de unidades especializadas para pacientes hospitalizados y consultas ambulatorias con una emergencia asistida por especialistas 24 horas al día los 7 días de la semana. Es el único centro de salud con servicios de emergencia oftalmológica. Acepta a todas las ARS nacionales y seguros internacionales. Visita su página web www.hgps.org.do o llama al 809-565-7477 Hospital General de la Plaza de la Salud Cuidando de ti. Esto no tiene nombre. Una cosa son los desnacionalizados y otra cosa son los migrantes indocumentados. Este no es un tema ni para radicalizarlo ni para irse a los extremos. Es simplemente una diferencia y un debate entre dos naciones. Nunca yo le escuché decir a él dotar de documentos a su gente no fue una preocupación del gobierno de Haití. Que yo recuerdo es la primera vez que un embajador dominicano ataque el problema con datos de manera precisa. Si el Estado dominicano no acaba con el negocio que hay en la frontera nada de esto va a servir de nada. Vamos a recibir yo creo que sí si no tenemos nada que ocultar. Hay un grupo que se va a poner cada vez más extremista porque lo suyo es no que se resuelva el problema sino que se mantenga la tensión. Esto no tiene nombre ¿Por qué navegar si puedes volar? Mueve tu mundo a la velocidad 4G LTE de Orange con el móvil que quieras. Tu vida cambia con Orange. Este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del Patio Fuera del Patio Son las 2.11 minutos de la tarde la noticia Fuera del Patio ocurre en nuestro patio precisamente está de visita en el país el presidente taiwanés Majin Yeo que inició ayer su visita de trabajo hoy se reunió con el presidente Danilo Medina en la tarde será recibido por la Asamblea Nacional creo que va a visitar también el 911 donde ha habido también colaboración de la República de Taiwán ¿Qué importancia tiene para nuestro país la visita del presidente taiwanés? ¿Cuál es el alcance de la cooperación taiwanesa para con República Dominicana? ¿Cómo explicar a Taiwán como referente en aspectos como la economía e incluso las políticas sociales? Hablamos del tema y todas sus implicaciones con el experto en geopolítica derecho internacional y diplomacia Iván Gatón Rosa aplauso para el profesor escúseme profesor tengo una gripe que no está iguanesa precisamente cuéntenme de esta visita bueno la visita del presidente Majin Yeo es muy importante en cuanto a que el Kuomintang o Kuomintang que quizás está disfrutando de un periodo de gobierno que va a ser cambiado porque el PDP el Partido Democrático Popular que tiene más raíces taiwanesas que chinas que chinas porque el Kuomintang es un partido fundamentalmente Han fundamentalmente chino entonces el PDP tiene a su favor digámoslo así las implicaciones de que las 16 etnias que son austranesias no Han ni Haka están más en esa línea política de ahí que el secesionismo las disputas en contra de China Popular son más agudizadas porque el Kuomintang mientras estuvo en el gobierno a partir de la llegada de Chiang Kai-shek dejaron fuera los taiwaneses locales del tren administrativo es más de ahí que los japoneses que nunca han tenido unas buenas relaciones con los chinos tienen una excelente relación con los taiwaneses porque esa clase taiwanesa que no era Han tenía que irse a estudiar a Japón porque no tenían esas oportunidades el presidente Ma evidentemente ha dado unos pasos agigantados digamos así en sus vínculos con China Popular porque en Chongqing en el año 2008 llevó a cabo el acuerdo de colaboración del Estrecho de Taiwán lo que permitió a Taiwán en una situación económica un poco difícil recibir desde China entonces como lo está haciendo en la actualidad más de 2 millones de turistas al año lo cual ha ayudado mucho a la economía de Taiwán pero también hay que decir que en el momento en el cual por los sucesos de Tiananmen China Popular recibió sanciones de todo el mundo y no tenía dinero quien fue a su rescate son los taiwaneses y de las principales empresas 10 empresas de la República Popular China hay que decir la verdad 5 son taiwanesas entonces el presidente Ma viene a una visita a la región no es solamente República Dominicana primero estuvo en Harvard de donde es egresado con un PHD también va a estar en Centroamérica porque el único país de Centroamérica con el cual Taiwán no tiene relaciones diplomáticas es con Costa Rica después con los demás países las mantiene hubo un país que trató de romper los vínculos Nicaragua tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y para que veamos como son los ámbitos políticos a pesar de todo la más grande inversión que está haciendo en todo el hemisferio occidental los chinos es el canal de Nicaragua y no se necesitaron de relaciones diplomáticas esto lo explica el hecho de que los chinos tienen una forma de ver la vida que Nixon en esa diplomacia del ping pong que Kissinger le prepara así lo aceptó porque Kissinger si supo apreciar la importancia de las diferencias culturales y la cosmovisión que tiene la gente entonces los chinos tienen una forma muy distinta de ver el mundo y para ellos es fundamental buscar especies de equilibrio de equilibrio incluso hay un tipo de diplomacia que los chinos la llaman la diplomacia del Wei Quao entonces los chinos siempre se van a ir por la línea que les deja a ellos un beneficio eso de que para que digan que aquí que aquí murió porque tiene el complejo de Masada es una persona con mucho valor para ellos mejor que digan que aquí corrió hasta que yo pueda estar preparado y echar el pleito con usted esa es una forma de los chinos ver la vida entonces también los chinos son una sociedad confuciana también y ellos han podido permanecer en toda la historia de la humanidad porque cuando llega alguien que quiere dominarlos de fuera y ellos ven que no lo pueden vencer se están tranquilos hasta tanto pueden salir adelante por eso vemos que la dinastía Qin que es la última dinastía el último emperador fue Pu Yi que hicieron los chinos bueno dejaron que estos manchúes que no eran chinos realmente gobernaran porque iba a llegar un momento en el cual iban a tener que irse entonces tanto Taiwán como China popular usted no puede verlo solamente desde la perspectiva ideológica o desde la perspectiva occidental sino de la complejidad de la mentalidad china que es un país que tiene 56 etnias distintas y que como proyecto Han vieron vieron que en el largo plazo por un asunto de densidad demográfica es decir los chinos ya en el siglo 19 tenían 400 millones de personas de hecho algo que muy poca gente conoce es que hubo una guerra que fue una especie de guerra civil con Hong Xiu que fue la guerra de los Taiping allí murieron 20 millones de personas más que en la primera guerra mundial es decir el conflicto bélico después de la segunda guerra mundial donde más personas han muerto fue la guerra de los Taiping de 1861 a 1864 con Hong Xiu Kwan que se había convertido al cristianismo y de ahí por la similitud del nombre de él con lo que le había enseñado un predicador americano él se creyó que era un mesías del señor y ahí comenzó a pelear en contra de la dinastía Chin que ya tenía serios problemas y fíjense ustedes esa China luego después de este debilitamiento comienza la expansión Meiji de los japoneses y la invaden los japoneses y de ahí que Taiwán en el 1895 con el tratado de Shimonoseki pasa a formar parte de Japón entonces nosotros tenemos que ver a los chinos desde otra perspectiva y el mundo ha cambiado tanto China como Taiwán han hecho sus arreglos si República Dominicana dice ahora mismo yo quiero sostener relaciones diplomáticas con China Popular los chinos populares le van a decir no a mí no me interesa sigue con tu oficina de desarrollo comercial como la que tú tienes ahora mismo en Beijing con Rosa NG y sigue con las que nosotros tenemos allá en República Dominicana con Gao Shouyang entonces ya lo que es el asunto político ideológico en este siglo XXI con los chinos nos damos cuenta que eso de ideología eso era cuestión del siglo XX se perdieron las utopías profesor pero tampoco se ve que sabiendo como piensan razonan y actúan los chinos continentales y los de Taiwán tampoco hacemos nada para favorecer eso porque si ya sabemos que por ejemplo en Nicaragua tienen la mayor inversión aún no tengan relaciones diplomáticas los chinos comunistas con Nicaragua aquí tampoco se facilita o se busca la manera para para ver la posibilidad que por ejemplo los chinos comunistas puedan venir aquí a vacacionar sé que hay un problema por ejemplo en mi caso que he estado en China y estudio en China uno dice República Dominicana y no lo ubican no lo ubican no lo ubican ese es un problema que nosotros tenemos en el contexto internacional por ejemplo uno dice bueno Duominichá y entonces los chinos le preguntan que donde está Duominichá y uno le dice bueno al lado de Haití y cerca de Cuba y ahí ubican entonces hay un problema de relaciones públicas a nivel internacional el ministerio de turismo el año pasado estuvo en una gran feria que se hizo en Beijing pero también en la gran exposición que se hizo de Shanghai pero no son asuntos que se consiguen de la noche a la mañana eso es un proceso de largo plazo ahora tenemos ya una buena cantidad de dominicanos estudiando incluso de las fuerzas armadas por ejemplo de la marina de guerra alguien que hizo sus cuatro años de academia en la provincia de Kaohchung que está al extremo sur de Taiwán se graduó como oficial tenemos también en el ejército aquí están estudiando en el diplomado de estado mayor y diplomado de estado mayor conjunto del ministerio de defensa taiwaneses pero tenemos muchos dominicanos en la universidad de Tam Chang que está en la zona cercana a Taipei del río Tam Shui Tam Shui que se puede pronunciar Tam Shui y allí habemos un grupo de dominicanos que hemos estado estudiando una maestría en relaciones hacia América Latina incluso la maestría en español y ese programa que inició el ministerio de educación superior ciencia y tecnología MESIT de enviar estudiantes dominicanos al extranjero desde el año 99 hasta el año 2009 Taiwán donó un millón de dólares es decir que de una manera u otra usted va a ver esto es el caso de Taiwán pero cuando se va a China nosotros tenemos más relaciones comerciales con China Popular que con Taiwán es decir que las relaciones con China Popular han sido fructíferas hasta el momento pero hay un elemento fundamental también en el ámbito del comercio no solamente puede ser una iniciativa gubernamental porque el gobierno no produce tiene que estar el sector privado y hay un caso emblemático que es de un grupo de productores de café orgánico de Santiago de los Caballeros que se fueron a Taiwán y cuando estuve recientemente allá me encuentro que tienen un nicho de mercado en el café orgánico y la gente han estado trabajando mantienen un nicho de mercado y se está alentando a otros empresarios más que visiten a Taiwán me consta porque el centro de exportación e inversión CIRD junto con el ministro consejero que dicho sea de paso es un muchacho que trabajaba en cancillería en el área de cómputos lo enviaron a trabajar a Taiwán a estudiar a Taiwán y el hombre habla mandarín perfectamente digo obviamente es una persona que se ha dedicado y la cancillería le reconoció nombrándolo como ministro consejero en la embajada y es una gran ventaja usted tener a un nativo que le hable el idioma mandarín y este señor ha sido clave en la embajada para lograr este tipo de contactos lo que sucede es que en el ámbito de las relaciones internacionales usted necesita una escuela que le prepare gente para el largo plazo el éxito de la mayoría de las cancillerías del mundo está en ese recurso humano que se hizo esa preparación porque los primeros promotores del comercio de la inversión no son las oficinas de promoción de inversión y de exportación son los diplomáticos el primer agente de los intereses de un país es el embajador y de ahí todo el cuerpo diplomático que está allí acreditado entonces en China obviamente como ese vínculo diplomático se reinició a partir paradójicamente del gobierno de Balaguer es con Balaguer que se reinicia porque recordemos que el único país de América Latina que tenía relaciones formales con China era Cuba China Popular con China Popular y luego es a partir de 1972 con la diplomacia del ping pong de Kissinger bajo el gobierno de Nixon un hombre de extrema derecha que encuentran y dicen pero mira ya que los chinos y los rusos están peleando a partir del incidente de la isla de Shenan o Damansk como se conoce en ruso que fue donde los chinos mataron 59 soldados rusos y un coronel ruso y ya los los rusos estaban pensando en atacar las bases nucleares chinas y ahí es que Kissinger cuando le llega el informe de que en la embajada en Belgrado se acercaron los chinos para saber qué opinión había si un eventual ataque porque ya los chinos tenían un millón y medio de soldados en la frontera y los rusos tenían tres divisiones dijeron pero esta es la oportunidad nuestra para darle a Marx por el medio y ahí fue que los dos grandes colosos del comunismo se vinieron de bruces se vinieron abajo ¿por qué? porque Kissinger muy inteligentemente le dijo a Nixon mire esta es nuestra oportunidad dejan a Taiwán solo y cuando dejan a Taiwán solo en el 72 los demás países de América Latina comenzaron a mantener relaciones diplomáticas y entonces Allende si podemos decir que es así en el 73 inmediatamente restablece los vínculos pero Balaguer cuando regresa es el que hace los contactos es bueno decir que el primer diplomático dominicano en China fue Don León Teguzmán un ciudadano de de la Vega y este señor es que cuando Chiang Kai-shek estaba con la capital no en Beijing sino en Nanking lo envía a Trujillo como diplomático y desde allí es que nosotros tenemos las mayores referencias de esos primeros vínculos luego es ya en la gestión del presidente Fernández que se comienza ese protocolo que se requiere con las cancillerías y finalmente ya en el 2010 se nombra a Rosa NG y entonces ella se mantiene en Beijing y haciendo una excelente labor pero hay que tomar en consideración también China es un monstruo de país y la burocracia china también necesita buenos vínculos con el partido comunista chino de hecho el antecedente primario de las relaciones con China lo establece Juan Bosch en el 70 cuando envía a un grupo de dominicanos a la cabeza estaba el recién fallecido ex primer secretario general del PLD el doctor Antonio Abreu Flores alias Tonito y fue don Tonito Abreu con un grupo de dominicanos allí que los recibió nada más y nada menos que Shun Lai y entonces estuvieron entrenándose estuvieron en Nanchan donde se inicia la gran marcha es decir nosotros ese gobierno de Bosch que ya de una manera u otra veía la necesidad de establecer un vínculo con esa China que Estados Unidos entonces luego dice es verdad hay que tener un vínculo con esta China y todo el mundo quiere hacer negocios con China si te quería decir que el director de CIR de Yanling Rodríguez anunció que las exportaciones a China el año pasado ascendieron a 157 millones de dólares y informó de un curso de capacitación gratuito para exportar a China con China bueno los que hemos estado trabajando en China el problema radica en que a nosotros todavía nos falta mucha cultura de comercio exterior y hay que estar muy consciente de que los negocios a nivel internacional no se hacen tan fácilmente y ahí está el problema también del transporte el tiempo que se toma la exportación de los productos pero de que tenemos también en China un gran mercado para nuestros productos eso es eso es obvio ahora cuáles son los nichos porque con productos frescos perecederos no va a ser es decir nosotros debemos estar conscientes de eso hay un nicho de mercado que si habíamos identificado desde el año 1997 y es el de los cigarros por ejemplo los cigarros cubanos compiten con los dominicanos y no debería ser que Taiwán que no tiene relaciones diplomáticas con Cuba le tenga más preferencia a los cigarros cubanos que los cigarros dominicanos entonces de ahí que siempre hemos dicho que Taiwán debe buscar la manera de que esa tasa arancelaria que le impone a los cigarros dominicanos sea eximida porque las exportaciones podrían quintuplicarse el primer año también por supuesto el ron seguimos con el café son nichos muy especiales de mercado porque Taiwán también tiene a los alrededores a Filipinas tiene a Indonesia tiene a Malasia tiene a Camboya tiene a Laos tiene a Vietnam y todos ellos están en un bloque que es el bloque de la ASEAN y entonces ya allí a nosotros se nos hace un poquito mucho más difícil lo que si nosotros podemos buscar y de ahí que para mí ha sido una de las mejores inversiones que se han podido lograr es la de la capacitación y en el área del Instituto Tecnológico de las Américas el parque cibernético es un modelo que se importa desde el parque cibernético de Simshu que está ubicado al norte de Taipei esto ha permitido que una gran cantidad de jóvenes no solamente de las Américas de la zona del aeropuerto sino también de la ciudad de Santo Domingo se preparen en diferentes áreas de la informática y la mayoría de estos jóvenes según lo que ha sido publicado por trabajos que se han hecho salen mínimo de salario obtienen 70 mil pesos de salario al mes por el nivel de preparación que obtienen y esto fue el parque cibernético de Santo Domingo de ahí que hemos recomendado siempre a distintas autoridades dominicanas que ante la gran urgencia por el cambio climático y la seguridad alimentaria debemos tomar como modelo el parque de Ping Dong el parque biotecnológico ya los taiwaneses tienen resuelto el problema de su seguridad alimentaria en el largo plazo este parque biotecnológico de allí está toda la preservación de lo que sería la alimentación de los taiwaneses y que bueno que República Dominicana pudiera obtener una ayuda puntual en algo que es estratégico e imprescindible en el largo plazo y más aún cuando tenemos el cambio climático que esto trae serios problemas en las cosechas y trae hambrunas entonces es bueno enfocarnos hacia ese punto en vez de irnos a otro tipo de ayuda con Taiwán tratar de lograr que Taiwán nos ayude a tener un parque biotecnológico yo te voy a hacer una pregunta si tú fueras ministro de turismo que tú hicieras para captar turistas de esa zona pasa que yo nunca aspiraría a ser ministro de turismo hipotético caso que sugerencia si quieren no tampoco es un gancho es perremeísta es perremeísta tenga cuidado una sugerencia al ministerio de turismo o al país o al país el principal problema es la ruta mire usted sale de aquí y de aquí usted tiene que ir a Nueva York de Nueva York hay vuelos directos y son 14 horas ese jet lag cuando usted llega allá de aquel lado mire eso es atroz no es tan sencillo es un mercado que usted tiene que manejar con mucha delicadeza y hay otro asunto interesante con los chinos y es que los chinos no les gusta coger mucho sol noten noten que los chinos siempre se están cubriendo a mí me tocó ir a una islita que está al sur de China y bueno yo cogí sol pero yo a los chinos lo veía cubriéndose en la playa para no tomar sol entonces con los chinos se requiere también un enfoque que no sea solamente sol con los chinos hay otros matices pero es bueno decirlo los chinos también tienen avidez tienen interés por conocer en la región pero ya hay un vuelo que está llegando de China Airlines a La Habana es decir a pesar de todo esto los chinos están ubicando un vuelo semanal poco a poco poco a poco pero óyeme señores los chinos llegan a París yo estuve una vez en París hace dos años y la fila que había en Louis Vuitton en París era una cosa inmensa y de quién era de los chinos cargan cartera y espero que no me cobren este anuncio la gente el canal Valentín Valle por hacerle promoción a Louis Vuitton pero era cinco y seis y estamos hablando que cuesta cuánto cuesta una cartera a Louis Vuitton Orlando y tú seis mil dólares cuesta quizás de la hombre que está en la boda que sabe de Louis Vuitton y esa cosa él parece que regala de eso él sabe él es como los chinos compra óyeme eso o sea el turismo por eso es importante pero hay que garantizar señores estamos hablando de los chinos pero la otra fuerza importante de turismo que pudiera beneficiarnos de alguna manera es la de los rusos y no ahora que quizás puedan tener una crisis económica un poquito marcada pero le digo porque en los momentos que el oro de Moscú corría por las calles de La Habana en la época de la Unión Soviética nosotros recibíamos o sea aeroflopo volaba diario nueve mil y pico de kilómetros que había no sé cuántos miles de kilómetros entre Moscú y La Habana directo había un vuelo había otro que volamos yo hice uno Gander Shannon Moscú Gander al regreso uno por Canadá y el otro por pero lleno de turistas soviéticos en aquel momento era la colaboración y entonces venían soviéticos para acá y nosotros íbamos para allá los cubanos etcétera pero de que son dos áreas importantes para atraer turismo de este lado del continente pero para eso hay que crear turismo y comercio exterior hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención en una oportunidad la cancillería me envía a hacer estudios de diplomacia a Berlín a la escuela de de relaciones exteriores y me sorprende que uno de los principales expertos en América Latina Wolf Gravendorf muy allegado al PT en Brasil por Marco Aurelio que es un íntimo amigo de él que es ese grupo de de insulsa Marco Aurelio esa élite académica que conoce mucho de América Latina y él estaba hablando de la influencia rusa a través de la gente que estudió en Rusia en América Latina y como los rusos de una manera u otra habían organizado asociaciones de estudiantes de ex becarios como una forma de tener esa incidencia y evidentemente en los últimos años cuando usted recorre América Latina los rusos han ido teniendo una mayor presencia en toda la región y República Dominicana usted va a Punta Cana y usted encuentra en el alfabeto cirílico una promoción porque tenemos vuelos directos desde Moscú a Santo Domingo y como una anécdota histórica cuando la OEA que está de visita por aquí le aplicó las sanciones a República Dominicana por el atentado a Rómulo Betancourt aquel 20 de junio del año 1960 en Radio Caribe en Radio Caribe que era una emisora que se escuchaba en todo el planeta comenzaron cursos de ruso y usted lee en los libros nuestros que el locutor decía Kakdila Tavarish Kakdila Harashow como está bien Harashow Spasiva Spasiva Daragoy gracias compañero desde Radio Caribe en Ciudad Trujillo el idioma el idioma ruso es uno de los idiomas oficiales de la ONU pero lo interesante es pero lo interesante es como en ese momento nosotros estamos dando al mundo clases de ruso desde Santo Domingo y en ese momento era la dictadura trujillista cuando Trujillo había sido un paladín anticomunista entonces la realidad es que tenemos que los rusos ya en República Dominicana se ha hecho una labor el gran problema está en en cómo las organizaciones criminales se han adentrado en el mundo de la política en China la triada china con el negocio de las drogas en todo ese triángulo de Birmania Laos Camboya y del otro lado la mafia rusa que se atreve a matar a Liftynenko en pleno Londres con Polonio porque las mafias rusas tienen una gran incidencia en el mundo y ese turismo ruso también allí de la mano viene todo incluido en el paquete lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo siempre Fidel lo dijo con eso del turismo pero a eso hay que abrirse mejorar nuestras condiciones aquí migración inteligencia militar y todo tipo de cosas gracias profesor gracias por adentrarnos un poco más en el mundo de la China continental y de Taiwán a propósito de la visita hoy a nuestro país del presidente taiwanés Ma Ma Jin Zhou Ma Jin Zhou era el experto en geopolítica derecho internacional y diplomacia Iván Gatón Rosa en esto que si tuvo nombre fuera del patio hay dos tipos de personas ella hacer la foto subirla a mi perfil y listo y el hacer un videito del coro editarlo ponerle sus filtros sus efectos y subirlo a todas mis redes sociales con el coro entero etiquetado ah y esperar a que me comenten para responderle a todo el mundo mueve tu mundo a la mayor velocidad con 4G LTE Orange ven y elige entre más de 25 modelos de equipos 4G LTE y dale velocidad a tu mundo ¿por qué navegar si puedes volar? tu vida cambia con Orange ¿sabías que puedes comenzar a invertir con apenas 10 mil pesos? participa en el mercado de valores de la mano de Parval puesto de bolsa donde te ayudamos a lograr tus metas por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país invierte con los primeros invierte a través de Parval puesto de bolsa porque la experiencia no se improvisa visítanos en parval.com.deo y obtén una mayor rentabilidad con tus ahorros este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la república dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho vive la experiencia de la nueva cocina dominicana donde lo tradicional lo hemos convertido en verdaderas obras gourmet restaurante travesías un ambiente elegante y acogedor en el mismo centro de la ciudad Lincoln con Lope de Vega travesías alta cocina dominicana con sello de autor todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas cuanta creatividad señores además de productos en cervecería nacional dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre cervecería nacional dominicana destapa con orgullo el martes del mercado yumpo está vamos pa yumpo con sabor ahorro contento cada martes especiales ahorra un 36% en frutas y vegetales el martes del mercado yumpo está vamos pa yumpo ahorra un 36% en todas las frutas y vegetales los martes de mercado en yumpo lo máximo te has preguntado que harías si tuvieras combustible gratis de por vida o de desayuno queso y galletica en la cumbre de almuerzo lambí guisado en agua y de cena un pescado con coco en samaná ahora por cada mil pesos de combustibles Shell que consumas participas para ser uno de los 15 ganadores de combustibles gratis por un año y un gran premio final de combustibles Shell gratis de por vida huma bien el seibo par de mangos en vanilla más detalles en shell.com.do marcas Shell usadas bajo licencia tus rayaditos tienen premios recibiendo tus remesas y si las cambias a pesos te dan rayaditos extras por cada 50 dólares o euros que recibas de remesas por más reservas obtienes un rayadito con el que podrás ganar hasta 500 mil pesos cambiando tus remesas te llevas rayaditos extras avísale a tu gente que te envíe tu dinero por Banreservas nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva tú Banreservas el banco de los dominicanos Banreservas ¿por qué navegar si puedes volar? ven a Orange y elige entre más de 25 modelos de equipos 4G LTE y dale velocidad a tu mundo 4G LTE de Orange mueve tu mundo a la mayor velocidad de hecho es una experiencia única una gran familia se encuentra uno siempre con la gente que uno quiere aquí y siempre que tienen una clase nueva un invento nuevo uno se siente bien yo lo agosto muchísimo para mí es chulísimo no solamente tú venir a la LAPC el gimnasio es una forma de vida un estilo de vida totalmente diferente yo busco salud yo busco estar feliz yo busco sentirme bien venga para acá los invito conoce más aspiraciones en nuestra página web clubbodyshop.com el martes del mercado yunfo está vamos pa' yunfo con sabor a horno contento cada martes de especiales ahorra un 36% en frutas y vegetales el martes del mercado yunfo está vamos pa' yunfo ahorra un 36% en todas las frutas y vegetales los martes de mercado en yunfo lo máximo esto no tiene nombre que esta aplicación de la ley se le ha dejado de manera medallada ganaria a la junta central electoral y ella no ha hecho nada posible la junta central desconoce prácticamente la ley 169 y lo único que está aplicando es la sentencia 168 la propia la propia ley establece cuáles son los requerimientos no la ley yo no quiero hacerle a abogado del diablo pero evidentemente que hay que ver por qué se está haciendo un nuevo libro de registro porque si partimos de la premisa de que ese primer registro estaba viciado por una situación de ilegalidad verdad pero en muchos casos donde había falsificación de documentos o declaraciones falseadas entonces si hay que producir un nuevo registro esto no tiene nombre aló hablo con el señor cristian peralta le estamos llamando de banca américa para informarle que el crédito para comprar la casa que siempre soñó con la verja blanca en el frente el jardín para sembrar las orquídeas que tanto le gustan a su esposa el patio trasero con espacio de barbecue un área para que sus hijos mariana y arturo puedan jugar y un cuarto con las paredes rosas para la próxima bebé que quieren tener ha sido aprobado cada persona es única y sus necesidades son diferentes en banca américa lo sabemos y nos esforzamos para poder ofrecerte un servicio totalmente personal si quieres saber más visita totalmente personal.com banca américa donde lo importante eres tú lo nunca antes visto y tú puedes ser uno de los ganadores combustibles Shell gratis de por vida y 15 premios de combustibles Shell por un año todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas cuanta creatividad señores además de productos en cervecería nacional dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre cervecería nacional dominicana destapa con orgullo para reservas te llama a gustar la temporada la emoción del baloncesto vívela en cada juego disfruta como quieras toda tu familia que se quede afuera recibe un 20% de descuento al comprar con tus tarjetas van reservas las boletas para la LNB la verdadera liga profesional de baloncesto disfruta junto a toda tu familia la temporada más emocionante nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva tú van reservas banco oficial de la LNB reservas esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto luego de un largo día de trabajo papá merece llegar a casa y disfrutar de todo el confort y eficiencia que brindan los equipos de aire acondicionado brian sorprende sorprende a tu ser querido con uno de nuestros equipos inverter mini split de 9, 12, 18 o 24,000 BTU con la calidad y respaldo que solo brian te puede ofrecer para mayor información comunícate con los profesionales al 809-636-7000 usted lo llama y le dice óigame yo quiero conocer a brian y enseguida enseguida se lo van a presentar usted lo puede conocer también en www.refrimatelco.com también a través de sus redes sociales en twitter facebook e instagram refrimatelco clima extraordinario empresa extraordinaria sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre chau 2.49 minutos de la tarde en esto no tiene nombre vaya jornada la de este lunes entre numeritos encuesta hay que decir que Alfredo Pacheco depuso sus aspiraciones políticas buscando la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional a favor de David Collado hay que decir que nuestro querido amigo Hidekel Morrison hoy publicó también los resultados de una encuesta el hombre luchando ahí muere con la boca amarrada óyeme publicó los resultados de una encuesta de New Link que hicieron para él no forma parte de la otra que hicieron donde al parecer el electorado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional dentro de dentro del propio partido del Partido Revolucionario Dominicano y creo que el PRM dentro de los candidatos de estos dos partidos le dan una ventaja a él de un 57% o sea una simpatía para que Hidekel se convierta en un diputado al fin tengo amigos diputados señores óyeme una cosa tremenda y que otros numeritos más bueno lo de las encuestas que mañana sigue la de Gallup en el periódico hoy y la que publicó New Link Research en el periódico El Dinero me parece espectacular que el dinero un periódico al que hay que darle seguimiento leerlo trae muy buenos trabajos un semanario pero de cobertura nacional me parece interesante que también se meta dentro de esta perspectiva en la política y en los numeritos que se pone interesante la política y la que publicó Peralta ayer que no sabemos cuál es la firma pero la publicó ese es Sigma 2 usted cree en la de Sigma 2 en Gallup o New Link bueno yo solamente el gran grato recuerdo que tengo de Sigma 2 es que para las elecciones del 2000 Danilo iba a ganar las elecciones eso no tiene nombre eso esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre hoy detuve el tiempo rescatando esos momentos que fuiste cómplice en mi vida mi consuelo para mí lo más perfecto te asomaste a mi ventana cuando más me hacías falta llegaste cuando el corazón necesitaba me enamoraste sin decir una palabra solo tú sabes que en un solo que en un solo que en un solo te asomaste